Y bien chicos, ya tenemos más de 117.000 experiencias solamente presionando estos botones y podemos llegar fácilmente a unos 150k. Bueno tal gente, y como les va, aquí estamos ya nuevamente en un videoazo, tendremos un nuevo buazo de experiencia. Pero ahí vamos a lupa y colocamos 7600-3376-2859. Le damos clic aquí, seleccionar, partida privada y jugar. Ok chicos, entonces una vez aquí nos vamos para el lado derecho, justamente por acá. Así que a ver, subimos las escaleras entonces, seguimos subiendo y vamos a ver esta pared. Aquí tenemos que bailar, pasamos por este portal y una vez aquí esperamos 1000 segundos. Ok chicos, entonces una vez que pasan todos estos minutos, utilizamos el pinpad y vamos a colocar el código que sería el número 8, 4, 2, 8, 6, 0. Le damos aquí al check y una vez aquí tenemos que agarrar todos estos logitos de XP. Entonces, venimos por aquí, comenzamos a agarrar todo esto de acá y al final también vamos a tener más logitos que tenemos que presionar. Entonces venimos por aquí y presionamos todo esto para así comenzar a ganar más experiencia. Ya estamos en 6800, 7000, 7600 y así vamos poco a poco aumentando. No se preocupen porque al final igual ganaremos más experiencia. Pasamos este portal y una vez aquí tenemos que presionar todos estos logitos también de XP. Y miren chicos, entonces solamente he presionado todos estos botones, creo que entramos con 10.000 de experiencia y ya tenemos unos 115.000. Una barbaridad de XP solamente presionando estos botones de experiencia. Así que saben chicos, si quieren ganar muchísima XP, no se olviden de dejar su like, de compartir y de suscribirse para muchísimo más. Nos vemos entonces, chao chichos, chao.